Y este, si te agarra, te come. Pará, Navi, ¿se enojarán los espíritus que estoy jugando con sus cartas? Es un juego mío, ¿eh? No, sí. No, coquito. Coquito, mi amor. Ay, nene. Mirá, está muerto acá. No, no seas malo. Ay, mirá, anda, abre la puerta y déjanos a nosotras jugar. Ahora viene así. No, 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 yo ya fui hoy, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver? No habás nunca. Y fui hoy. Anda, ¿querés ir a abrir la puerta, Pablo? No, y el rojo que te va a pegar un guadañazo. Ay, nene, no seas guacho. Navi, decile. No, a mí no me miren, ¿eh? El oficial insistió, yo no puedo decirle que no. ¿Qué? No. 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 Soñando solo hasta el amanecer Sigo soñando con volverte a ver Aprender de los errores y olvidar viejos rencores Y que el tiempo nos devuelva la pasión Son amores que te llegan de verdad Son amores que te hacen despegar Hay amores salvadores que te curan los dolores Y que te llevan derecho hasta el alzar Son amores que vienen y que van Son amores que siempre volverán Hay amores transparentes, hay amores decadentes Solamente son amores, nada más Ah, ¿cómo no? Este... Cambiate tranquilo, yo no... No, yo estoy muy tranquilo Si a vos te molesta... No, ¿cómo me va a molestar? Vos cambiate, que yo no miro, ¿sabés? ¿Qué pasó ahí? Acá, no, nada, yo... Qué cosa, ¿no? Que hay como una... ¿Qué? Sí, disfrútalo, disfrútalo No te preguntes nada No me quedé... Cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Me tapé No, 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 no Vos tranquilo como si yo no estuviera acá, ¿sabés? No ¿Qué haces, Wilson? ¿Qué? ¿Qué me entra de la policía ahora? No, no, tranquilo, botija Quedate... Es una rifa que tiene que vender el muchacho Ay, ¿una rifa que venden? Un Falcon 51, verde, muy lindo No, no, es una broma Es una canasta familiar que tiene de todo un poquito adentro Una canasta no, no queremos, no queremos No, no, ¿sabés qué pasa? En realidad no tenemos plata Este, mi tío no está ¿Por qué no lo quieres? Pase en otro momento ¿Dale? Acompáñalo abajo Chau, chau Pasa cuando quieras Gracias, Pablo Gracias Bueno, vamos a ver el cuarto Sé que se ha comprado cualquier cosa Vení, vamos, vení Ay, Jesús, tú casi nos llevas preso a la policía Pablo, ¿qué te haces el canchero, no? Escuchame una cosa ¿Qué? ¿Te diste cuenta? ¿Qué? ¿Te diste cuenta, no? ¿Vos también te diste cuenta? ¿Qué? Nadis Cuando vino la policía Ya se levantó y se fue a esconder ¿Eh? Pablo, ¿cómo no te diste cuenta? ¿De qué? Eh, habla bajito Cuando la policía vino Ella se levantó y se fue a esconder Ah, no la vi ¿Cómo no la viste? No la vi, no estuve Habla bajito, mene Hablando de tú un poco ¿Dónde está? Se fue a esconder Navis ¿Sí? Mirá, mirá Podés venir, ya se fueron ¿Quién es? La policía Estuvo la policía Ah, la policía ¿Y qué querían? Eh Nada, nada Estaba buscando una mujer ¿Una mujer? De pelo más o menos por acá Ah, sí Que tiene un lunar arriba de la boca Ah, sí ¿Y abajo de la nariz? No me digas Y preguntaron mucho Mentira Era un chiste Mentira Es un chiste Ah, qué gracioso ¿Y qué querían? Querían vender una rifa Unas cositas Ah Sí, les dijimos que no Ah Cómo refrescó, ¿no? Me parece que está como por llover Está feo, ¿no? Está como, no sé ¿No? Reconfortante el baño Bomba y bombiña ¿Llamó alguien? La conciencia te va a llamar Un día de esto ¿Qué? ¿Por qué no tomamos un tecito Unas tostadas, ¿no? ¿Vale? Algo para... Bueno, dale Buenísimo Dale Oh, otra vez Otra vez Esos sos, un teletubio borracho Esos sos, no un representante Y menos de Martín ¿Está? Nene, hoy a la mañana estuve con él Y a vos ni te nombraron No sea mentiroso, ¿eh? Es mi brother Es mi hermano Es mi representado ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué no hacés algo con los tres teléfonos que tenés? ¿Lo llamás? Obvio que sí Obvio que sí Obvio que sí Este no tiene batería Low bat ¿Está? Este no le puse tarjeta Pero este Este no funciona hace un tiempo Busca un teléfono público y llama ¿Te va? ¿Anda? ¿Tenés monedas? Gracias Chela te manda unas empanadas De carne, de jamón y queso Están calentitas Te manda también la La cartera esta, no sé Mirá Eh... Anitta Chela está muy preocupada ¿Entendés? La mina esa te quiere mucho Te... Nada Dice que no ganás nada Yéndote del bar Que si vos te vas Ella también se va Así me dijo Y que... Te quiere esa mina Se preocupa mucho por vos Y tiene razón Tiene razón Bueno, está bien No querés volver Yo... Yo te voy a cuidar Si querés Podemos ir a lo de mi tía ¿Eh? ¿Qué pasa? Pablo No sé Estaba ahí Mucha bola no me dio Yo tampoco Es un tarado Ese pibe Mirá Pablo no quiere a nadie No te quiere ni a vos Ni a nadie ¿Eh? ¿Vamos? Vale Fuiste sin pensar Que habías encontrado Príncipe ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ya podés saber Que hacías encerrado acá con Nadine? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Escuchaste Martín No te pregunté ¿Qué encerrado con Nadine? Nadine se metió sola Yo acá me estaba secando Bueno, ¿sabés qué? ¿Qué situación de supilante, Pablo? Porque nunca me pasó mi vida esto Porque ella me daba charla Me daba charla Y yo en Tarlipe ¿Y supilante? No, un papelón No, no Vos sabés que cuando yo estoy en Tarlipe Papelones no Porque... Me das asco, Martín ¿En qué sentido? ¿Puedo preguntar? Sí Con el sentido de las mujeres Está mal Tenés un problemita, ¿no? ¿Qué problemita? ¿Por qué me decís eso? Porque estás como... Estás como caliente O sea, ¿no aprendés más? Primero Laura Ahora Nadine Eh... Puede ser que no me debardés más Loco Pará de bardearme Porque yo ya bastante quilombo tengo Con el asunto este de pato y mordisco Que no sé qué carajo hacer En vez de cagarme a pedo ¿Por qué no me ayudás un poco? ¿Por ahí qué? Si siempre te digo una cosa Ya haces otra ¿Por qué crees que te digan algo? ¿Eh? Hacé una cosa Preguntale a Laura ¿Eh? ¿No te enseñó a mentir? Preguntale Vino alguien Ven, ¿no? Fíjate, fíjate quién es Ale Fíjate como por ahí es Pato Dale Es el tío Tío Vino la Vin ¿Vino? Sí Vino porque es bruja Y ella tenía una clienta por acá cerca No No, bruja no No, tiró el tarot, Valeria Bruja no se dice Pero porque sí Porque yo es tarotera Y entonces cuando te viniste Porque tenías algo para acá cerca Y te vino a visitar Pero no porque tirar el tarot No es lo mismo que brujella Tenía una clienta por acá Dijo, paso, no molesto, ¿no? No, lo bien que hiciste Es medio de bruja ¿No querés ir a tomar algo? ¿Vamos a una vueltita? No sé, al cine, a un bar No sé, no tengo ganas No, no sé, al cine ¿Sí? Sí Bueno, dale, vamos Vamos, vamos Ay, no saben lo que me acuerdé ¿Qué pasó? Sí, sí Tío, vamos Pablo, vamos al cuarto del tío Porque tengo que prender unas antorchas ¿Para qué? Vamos, vamos Dale, dale, vamos un segundo Tengo como la sensación De que está como pegado el Está todo loco cada uno Pablo, dale Vamos, vamos Cinco minutos La dí, ya vuelvo Ahora venimos Pablo, píjate Pablo Poco Dale, rápido Pará Porque se me quema la antorcha La antorcha La antorcha Píjala Por favor Es mentira Es mentira lo de la antorcha Me imagino que es mentira Una antorcha va a prender acá Imagínate si prende fuego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Queremos decir una cosa, compadre ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso? Vos te fuiste a lo de Chela Y ahora venís acá Y te vas al cine con Avis Sí ¿Al cine o a un barbo O a donde sea? Sí Eso está mal, tío ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? Porque vos te fuiste con Chela Y se suponía que tenía que estar con ella Dándole besos y abrazos Vale, no No, no No, y cortala, por favor Cortala ¿Eh? Que digas algo, Pablo Bueno, a mí me gustaría acotar Que la conversación no me interesa Exactamente A mí tampoco me interesa Pablo, ¿cómo? Para mí lo de Chela se terminó Acabo de verla Esta, esta apretadita con Carmona ¿Apretadita con vos? Sí, desnuda Bailando Bailando desnuda Bailando en el bufé con Carmona ¿Carmona también está desnuda? No Bailando en una clase de baile en el bufé Ah, estaban todos en pelota Bailando en una clase de salsa Estaban bailando salsa al bufé del boy Eso estaban haciendo ¿En el bufé del boy? Sí Todos ¿Todos desnudos? Todos No, todos bailando Y ella viene apretadita Con Carmona La vi yo Tío, no, no, no Viste mal Viste perfectamente bien Viste perfectamente bien Y acá se terminó Chela es grande y hace su vida Yo también Es grande con mi vida ¿Se acabó? Chela Que vienen y que van Son amores Que siempre volverán Hay amores transparentes Hay amores de cadentes Solamente Son amores Nada más Son amores Que vienen y que van Son amores ¿Pero qué decís, Martín? Nada que ver Pregunto si estabas escuchando Atrás de la puerta No, no Lo que pasa es que estamos por salir Con Roberto Y no quería demorarnos Por eso, este Ahora yo seguro que va a salir Estaba esperando Claro, claro ¿Y no probaste con golpear? Ah, estuviste bien Pero tampoco quiero interrumpir ¿No te parece que golpeé? ¿Qué? ¿Quién es? Ay, ¿por qué es eso, Laura? ¿Qué es esa voz de salame que pone? ¿Qué? 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 ¿Pato volvió? Pato, no sé Pensé que vos Pensé que vos tenías Ah, perdón, perdón Nadine Nadine Laura Tu novia ¿Es tu novia o no? No Una prima lejana es Ah No, bastante cercana A decir verdad ¿Vos? ¿Y vos quién sos? Yo soy una amiga Del tío de Martín Una amiga Como amiga Bueno, ¿vámonos ahí? ¿Vamos? Sí, vamos Hola, Nauri Hola ¿Vos estás bien? Hola Salen, que se diviertan Bueno, chau 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 ¿Quién es esta mina? ¿Qué te importa quién es? El teléfono No tiene nada Un tema de hermanos Bueno Yo también te quiero, Valeria Hola Hola ¿Qué? Ah, qué sé A ver, pará ¿Quién es? Pato No estoy, no estoy, no estoy Le digo que no Le digo Pato, ¿no? Desaparecí No, no Hola ¿Qué haces, Pato? Sí, ahora te paso Lo tengo acá al lado mío Hola ¿Qué te pasa? Claro Sí, sí Y estaba esperando que me llame Voy para allá Mamá Chy, cállate la boca Vos andá para adentro Y terminá de leer el cuentito Anda, mi amor ¿Qué estás haciendo? Tomás, andá para adentro No, vení para acá Es Anita, mami Sonza, ¿por qué te escapaste? Y me encanta el nombre Roberto Es como, ¿no? Qué lindo Vamos a llegar tarde al cine, ¿eh? No, no te preocupes Mirá, si estamos Llegamos al tiempo Llegamos al tiempo ¿Por qué no te des la cuenta, Roberto? Ya la pedí, la cuenta Pero no sé ¿Qué pasó? Hay gente que... Voy ahí yo a la barra Bueno ¿Me esperás? Sí, sí, sí Bueno, listo Ya está Estamos en última clarita ¿Sabés que yo voy a ir al baño? Un minutito, ¿eh? Paso al baño Bueno, tal vez Me voy a ir porque necesito, ¿eh? Un minutito No hay problema Yo te voy a regalar la muñequita que te prometí Pero vos no tenés que volver a escaparte más Porque yo, ¿viste? Me vuelvo loca, ¿eh? ¿Vos te fuiste, qué? ¿Por mí? ¿Vos no te tenés que preocupar por mí? Además, ¿qué pensaba? ¿Que yo te iba a dejar sola? No, si a vos te quieren echar Yo agarro a Tomás, ¿viste? Y nos vamos los tres juntos Y que sea lo que Dios quiera Todos estábamos preocupados por Bovino Valeria y Pablito Pablito también te busco Pero vos sos onza No sé de dónde sacaste Viste que Pablito no te quiere Apareciste A ver ¿Me podés explicar cómo es eso De que el único que podés saber dónde estás Es el gallito, ¿eh? ¿Qué pasa? Nosotros vos no importamos, ¿no? Sí importamos Porque a mí me pidió perdón Sí, a vos A mí no Ah ¿No? No me vas a pedir perdón Ah, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? No te vas Eh, Anita Te estoy hablando Y me gustaría que me expliques ¿Eh? ¿Tenés sueño? ¿Tienes sueño? Mirá vos A mí me importa un carajo Si tenés sueño Quiero que lo sepas ¿Eh? Dale, explícame No, no le hables así, ¿viste? No digas eso Porque se pone nerviosa ¿Ah, se pone nerviosa? ¿Yo te pongo nerviosa? ¿Viste que se pone nerviosa? Anda, te haciente Hacete la estúpida ahora, ¿eh? Bueno, bueno No grites ¿Qué me dice que Tomás Estás durmiendo Y después, este Tomá tu mate Tomá tu mate Y después te vas para tu casa A lo mejor vine Y te pide perdón No sé Escuchame una cosa ¿Qué? Ya apareció Ya está bien Bueno Yo ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Qué? Nada Te cambio de tema Yo sé que Que a mi tío le cuesta Sí Abrirse Y Y pobre Una vez que se decide Hablarte Y hacer algo Tiene la mala suerte De venir acá Y encontrarte bailando Con Carmona ¿Cuándo me vio con Carmona? ¿Cuándo estaba? ¿Antes? ¿Hoy? ¿Qué te estoy diciendo? Que vino y te vio bailando Con Carmona Pero el profesor no puso Yo no fui Porque acá, viste Van a dar este Dos veces por semana Clase de De baile, viste Entonces Carmona Vino, se anotó Y el profesor dijo Bueno, hay un concurso de baile Y nos puso junto, viste Y ahora yo no sé, viste Cómo sacarme este plomo De encima Buenas ¿Qué haces, Martín? Evidentemente para picar No pidieron nada, ¿no? No No Bueno, no sé Arrancamos Porque yo estoy apurado Por eso Vamos a hacer una cortita Vamos a hacer una cortita Será cortita ¿Quién cree que te represente? ¿Patricio o yo? Eh... Mirá, yo te avisé Y vos no me escuchaste Por disco Yo te avisé Y vos no No quisiste convencerte De lado Vos... Eh... Martín, está registrado Podemos arrancar Porque si no me quedo a vivir De verdad te lo digo No Patro, me quedo con vos ¿Cómo? ¿Cómo, pibe? Pero sabés lo que te está perdiendo Pero sé lo que gané Cuando conocí a este hombre Porque Hombres como él No se encuentran A la vuelta de la esquina Que siempre Me bancó Que me dio Sus mejores horas Eh... Brother La verdad que... Esto corrobora que vos sos un buen pibe Che Hay que cuidar a los amigos ¿Está bien? Me tocó perder Está todo bien Chau, Teletubi Perdiste Chau No parés jamás, eh De verdad sos un buen representante igual, eh Bueno, muchas gracias, Mario Vas a tener suerte Bueno Que te vaya bien, Martín, yo, eh Gracias Listo Dale pa' adelante, eh No van con uno como yo Pero de verdad Suerte, en serio No, dale pa' adelante Que vos sabés, eh Cuidate y laburá mucho Bueno, anda yendo Dale, ya está Ya está, eh Ya, laburá mucho, en serio Listo, anda, anda Listo Suerte, loco Bueno Nada, gracias Gracias porque Soy feliz de vuelta Estamos juntos Y eso me pone bien Ahora, tenés algo más adentro Sácalo para ese momento Querés decirme otra cosa Basta de palabras Es momento de otra cosa Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé El gato del pueblo Se vino a la ciudad Tú fuiste sin pensar Que habías encontrado ¿Qué? Bienvenido a la amistad Loco Hola, Vale Hola, tío ¿Alguna novedad de Nadine? ¿Qué? Sí, alguna novedad de Nadine Estoy diciendo ¿Cómo no estaba con vos? Estaba, sí Estaba en una confitería conmigo Íbamos a pedir justo algo al mozo Y me pidió de ir al baño Se fue y desapareció Nunca más la vi Tío Mirá si fue al baño Y apareció la policía Y le quiso comprar una rifa Y ella se asustó y se fue No, Vale ¿Qué estás diciendo? No, no ¿Qué policía? ¿Qué rifa? Nada de eso Y entonces a lo mejor Se aburrió y se fue Sí, está igual Te lo que decís Es raro ¿Tus hermanos? Martín salió Y Pablo también fue al bufé Ajá Pero Chela bailó con Carmona Porque la puso el profesor La obligó Ay tío Yo te quiero ver Si te agarra Carmona Que es un pesado Si te obliga a bailar Imagínate Tío bailando Pero Valeria Chela es bastante adulta Como para decir Bueno Bueno Ok Vamos a hacer una cosa Vos la querés cuidar La cuido yo Yo me sacrifico Vos no te metás más Vos no te metás más Déjame A ver Se la corta Asterisco Asterisco Numeral Para quien no Dice Chela Ah So ¿Qué tal? Sí Soy yo Eh Pablito Me explicó Todo Sí A mí también Me explicó Que vos me viste Bailando con Con el energúmeno Sí Sí Con ese patadura Diría yo Bueno Ese es el defecto Número 73 En la lista de Carmona ¿Vos para qué me llamás Sánchez hasta ahora? Y a lo mejor Te estoy llamando Porque No soporto Estar lejos No A lo mejor A lo mejor No está muy seguro Entonces Mirá Sánchez Yo Nosotros no somos Viste adolescente Como para estar Hablando tres horas Por teléfono Y además No sé Si querés En otro momento Cuando esté más tranquila Hablamos Yo mañana tengo Tengo que hacer muchas cosas Así que chau Sí Yo también Se menea 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 El comadre ¡Ay! Se levanta Se levanta Se levanta Estoy feliz Estoy feliz Guillermo Está todo bien Está todo bien Hasta ahora Me la llevo bien Pero tu hermana Es un desastre Eso es un desastre Bueno Es muy desordenada Es desordenada Siempre lo fue De chiquita ¿Cuál es el problema? La bombacha colgada De la canilla Buena Buena Eso no sería nada Eso no sería nada Yo me he ensuciado Las manos con cosas peores Pero de repente Estaba revisando Y encontré algo ¿Qué encontraste? Yo no es que me meta Y me inmiscuya En la vida privada De las personas Pero estaba a la vista Guillermo Mirá 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 Buenas noches ¿Qué tal Willy? ¿Qué tal Peluchín? Ah ¿Qué tal Cristina? Qué bueno que llegaste Qué bueno que llegaste Cristina Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre volverán Son amores Que vienen y que van Son amores ¿Vos me podés explicar De quién es ese dinero? ¿Qué hace esto acá? No, no es nada Una valija Con plata Nada Con plata Ya sé Cuando llegaste a esta casa Dijiste que no tenías Un mango partido por la mitad Pero no tengo Willy No tengo No es mía No es mía No me pertenece a mí Pasa que yo la traje Y no se comunicaron Conmigo ¿De quién es ese dinero Cristina? Pero no importa No es ni tuya Ni mía Es de otra persona Que me tiene que llamar ¿Qué dices? Ah, dinero sucio Escuchame Cristina Vos mañana mismo Retirás este dinero De acá Yo no quiero Verme involucrado En tu chanchullo Está bien Está bien Está bien Tranquilízate Sí, sí Está bien Tranquilízate ¿Cuántas veces Me metiste En camisa de oncebara? Por favor Te llevas este dinero De acá No quiero tener problemas Con la policía Pero si no lo vas a tener Willy Quédate tranquilo De verdad Te digo Viejo Para la mano ¿Qué pasa? Mirá Menos mal Que nuestra madre Está con las tías Porque no quisiera Verla metida En todo este chanchullo Mañana mismo Te lo llevas Yo no estoy Hablando con Carmona Imagínese Chela Que bueno Con Guillermo Con una mirada Nos entendemos Así que no No hay inconveniente Yo Está bien Accedo A que esta criatura Se quede acá Bueno Muchas gracias Muchas gracias Decirle Muy bien Muy bien Eso sí Con una pequeña condición La condición Chelita Es que Esta chica Le pida Como corresponde Disculpas a Brigitte Porque pobre La manera en que la trató Yo creo que Lo que pasa Monti Que yo no estuve Cuando ellos se pelearon Entonces no sé Que pasó bien Pero en todo caso Brigitte Que tiene ese carácter También tendría que ¿A qué se refiere? Seamos claros Y que ella también Me falta un poco De respeto A mí Entonces yo A mí me parece Que ella también Tiene que pedir disculpas Y nosotros también Así es Es igual Para todas A ver cómo Le piloteo Un minutito ¿Eh? Che, ya está No, todo bien Ella te va a pedir disculpas No hay ningún problema Pero, ¿sabés qué? Lo único que quiere Es que, bueno Que vos también Le pidas disculpas A ella Imagínate que Brigitte La hija del prens Si le pidas disculpas Es un... Dale, concedele... No ¿Qué? ¿Cómo me trató Ella a mí? Bueno, está ¿Cómo me dejó? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo acá? ¿Eh? ¿Las merreír del club? No No, mamacito ¿Cómo vas a hacer El ame reír de que Pero vos te pones en cuenta Que lo estás ayudando a papito Papito tiene lecciones próximas Tengo que estar bien con Carmora Con sus amigos No puedo... ¡Sala, papá! ¡Qué fruta! ¡Hasta de hacer todo por vos! ¿Y yo cuándo para mí? ¿Qué es eso de que yo soy tu prima de Hanabar? Decímelo en la cara Decímelo de vuelta ¿Eh? Ah ¿Eso soy yo para vos? Nada más Y no sé Perdóname ¿Qué crees que te presente Como que como Mi esposa? Sí, no sé Pero bueno Nada, está bien Somos primos lejanos Somos primos lejanos No pasó nada entre nosotros No hubo ningún contacto Ninguna intimidad Nada No pasó nada entre nosotros ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Que tenés una cara A vos te cambió la cara Desde que la viste a esa señora Estás como Te embrujó, ¿no? Tenés una cara de lujuria Así Estás como baboso No sé Todo desagradable ¿Sabés que te saqué la ficha Tan fácil a vos? A ver, sí ¿Con qué? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Sabés que no pasó nada entre nosotros? Te di la oportunidad, ¿eh? Qué tonta que sos Te di la oportunidad Extraordinario lo que pasó entre nosotros Todas las mujeres Que estuvieron conmigo Dijeron eso Fue extraordinario Entonces es obvio Que entre nosotros No pasó nada Martín, te dije que estuviste muy bien Te dije que estuviste muy bien No es lo mismo Extraordinario No es lo mismo Entonces no me jodas más Con escena de celos Si pasa algo entre Nadine y yo Es problema mío, ¿entendés? Bueno, está bien Está bien Pone excusas Esa estupidez Esa es un ridículo, la verdad ¿Qué? Y otra cosa te voy a decir Otra cosa No me jodas más No me jodas más Porque ya bastante me costó Sacarme al teletubi este de encima Está bien Ya bastante me costó Amigarme con mi amigo Es muy importante para mí La amistad con Pato Entonces no me jodas más ¿Entendés? No No te entiendo No te entiendo No te entiendo Y no te voy a entender nunca Porque yo, ¿qué soy? Soy el último orejón del tarro Soy un trapo de piso Que me usaste Para sacarte las ganas Y después me dejás Abandonada, sola ¿Eh? ¿Qué soy yo para vos, Martín? Mami, me parece Que estamos un poco sordas, ¿eh? Sos una prima lejana Te voy a reventar Corre porque te arreviento, ¿eh? ¿La ves? Ah, porque me dijo mi papá Que, por favor Que bueno Que me disculpara Bueno, perdón Bueno Nosotros también te pedimos perdón ¿No es cierto, Anita? Pedile perdón ¿Viste? Ya está Qué rica Ya nada Mi amor, pobrecita Ay, me da cosita Mirá, y para que veas Que yo No soy rencorosa Estuve pensando Y la idea sería esta Vos Sos limpita, ¿no? Sí Ordenás Planchás Sabés hacer algunas cosas Entonces la idea sería Que trabajés unas horas en casa ¿No? Porque ¿Ves cómo son? Porque es de desagradecidas Porque después se quejan Que no le das oportunidades a la gente Que no Está bien, está bien ¿No les gusta laburar? Ah, ah Eh Pablito Hola, Pablito Buen día ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien ¿Qué? Qué contento que estás Nada, me parece que ¿Qué? Que ya tenés compañero de baile No sé ¿Ah, sí? ¿A quién se te ocurre? ¿Eh? ¿Quién puede ser? ¿Vos? Sí La de maquillaje Se me lleva a la cela ¿Eh? ¿Va? Ay, Martín Qué suerte que te encuentro Porque necesito Que me hagas un favor Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre volverán Hay amores Son amores Que vienen y que van Son amores Me tenés que ayudar Pero... Pedímelo Pedímelo que quieras ¿Tu tío? Te ayudo... Mi tío Me parece que ya a tres es mucho, ¿no? ¿Eh? La cosa ¿No está? ¿Eh? ¿No está acá tu tío? Para... Y tener acá... A la morsa es medio difícil Sos el más simpático del álbum vos ¿Eh? ¿El álbum? Divino Mirá, resulta que yo tengo esta valija Sí Y necesito... Perdóname por... Soy maleducador No, no pasa nada No, no pasa nada Resulta que yo necesito que vos me la cuides Unos días 24, 48 horas nada más Si vos me la podés cuidar acá Es porque, bueno Resulta que esta valija... Una mina que yo conozco Yo, viste que vengo de Panamá Ella me pidió que yo se la trajera para acá Porque es una cantidad de ropa Es un bagallo Ah, es un bagallo la mina No, no, un bagallo de ropa Un bagallo Porque tiene una hermana acá Y entonces ella lo vende No sé Ah, vende pincha Y no la encuentro la hermana por ningún lado Y viste donde yo vivo es una casita muy chiquita Ah, claro Y entonces no tengo lugar Y la verdad que me incomoda Entonces yo quería ver si vos me la podías tener acá Guardada por unos días Después yo enseguida cuando la encuentre la mina Porque la llamo, la llamo y no la encuentro Y viste, no la quiero tirar Porque si justo la tiro y la mina me llama ¿No? Entonces puede ser que vos me la... Pero yo te la tengo ¿Sí? Te tengo todo ¿Sí? La verdad Bueno Lo único que te pido es algo Esto tiene que ser un secreto Entre vos y yo Porque si hacemos algo juntos Que quede entre nosotros ¿Está bien? No Yo te explico por qué Porque yo soy famoso Ah, ¿sí? Ah, vos ya debes saber Yo soy el Raíz Sol Marquesi Martín Ya me reconociste hace rato ¿Cómo es? Martín Raíz Sol Marquesi Raíz Sol Marquesi No, te estaba haciendo la tonta Bueno, escuchá Y entonces, ¿viste cómo es esto? Que me sacan fotos Salgo con alguien Me sacan fotos ¿Quién? Me inventan romance Que los programas de Jimmy Que esto, que lo otro ¿No te puedo creer? ¿Las revistas? Ni tapa ¿Tapa de revistas? Sí, sí, sí Es tentador Es tentador Pero no No, no, no Es feo, de verdad Entonces prefiero que quede entre nosotros dos Y que no se entere nadie Por malos entendidos que podés llegar a ver Mejor Mejor que sea un secreto Un secretito Entre los dos Uy, qué lindo Ahí está Un secretito Yo me voy ¿Eh? Me voy Justi, yo también ¿En serio? Sí, yo salgo Buena Va A mí me encanta eso Bueno, me voy a camuflar un poco Y dejo esto bien guardadito Porque soy famoso Ah Vos Con vista Sí ¡Carmis! ¡Ay, Ale! ¡Tenemos telepatía! ¿Por qué? Estabas pensando en vos Yo te quiero contar algo Te quiero contar algo Nadine Que es, eh Es divina Sí Sí, es divina A mí me encanta Es fascinante Es un ser fascinante Sí ¿Viste qué linda es? Ah Qué linda ¿Viste el lunar que le salió? Ella dice que es de ella Pero para mí qué mentira ¿Y el pelo que tiene? Sí Y así la onda que tiene No, divina Una onda así Cautivante Sí, es divina Divina Para mí que esconde un secreto Ay, para mí también, Carmen Ah, ¿viste? Menos mal Menos mal Porque te estaba de le pensar Y pensar y pensar Yo también Estaba sintiendo de la palabra secreto ¿Viste? 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 ¿Viste que no soy yo? No sé, como que tiene algo Claro, para mí ¿Sabes lo que me da de pensar a mí? Que es peligrosa ¿Cómo? Peligrosa Hay que avisarle a Chela Hay que avisarle a Chela Para que ella esté preparada Por si ella quiere matar a alguien De la familia Pero lo que pasa es que a mí me da un poco de miedo Porque ella tiene Es una mujer Es una mujer muy poderosa Porque adivisiona Porque sabe todo lo que está pasando Ojalá que no lo sea No, no Y además 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 Porque los hombres Ella tiene un poder muy fuerte con los hombres Yo me di cuenta como la miran Hasta yo la miro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me parece divina ¿Vos te gusta Navis? No, no, no Lo digo en el sentido figurado Reconozco que es una mujer Espampanante, ¿viste? Entonces tiene un poder muy importante sobre la gente Sobre los hombres Una ¿Eh? Yo le iría a avisar a Pablo y a Martín entonces ¿Por qué Pablo y a Martín? ¿Ya los conoce? Sí ¿Estuvo en tu casa? Sí ¿Pero cómo no me avisás que estuvo en tu casa? Bueno, Carmi Porque los chicos van a caer Van a caer también No, no, no Todavía hay tiempo No te des por perdido ni a un caído Sí Eso es así Hay que luchar, hay que hacer algo, hay que pensar en algo Ah, está Hagamos algo, hagamos algo Esperá Organicémonos Organicémonos Punto número uno Eh, consigamos Un farol de noche ¿Un farol de noche? Eh, alimentos no perecederos Cerillas Esperá, anotémoslo todo acá Y se vuelve un poco insoportable estar todo el tiempo, viste, camuflado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que el año pasado tuve un pico de fama grosso ¿Entendés? ¿Pero por qué? No, no sé Con un hitazo, viste, que se llama Yo sé que soy Ah, disculpen, lo que pasa es que yo estaba en Europa y por eso no... ¿Cómo es, no? Ah, en Europa no, 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 no llego ahí Llego a Perú, Chile, Paraguay Ah, sí, internacional Sí, yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé que soy Yo sé Yo sé Yo sé Que soy Pesado, celoso, maníaco De pelo Pero te quiero Yo sé Que te Dedico poco tiempo Es porque entreno Pero qué lindo, me encanta Vos lo inventaste, lo escribiste Yo hice todo, el pasito a Aquaman Yo inventé Inventé el tema Yo lo escribí Yo lo canto Soy cantautor, intérprete Mirá qué bien ¿Y te inspirás en qué? Me inspiro en las cosas bonitas de la vida No te puedo creer En las cosas simples de la vida Ah, sí Y también ahora me dedico más a lo angro melódico ¿Angro? ¿Angro de qué? ¿De angra dos reyes? ¿Qué es? De angra dos reyes, claro Ah, mirá vos Tengo un hitazo nuevo que se llama Te fuiste ¿Te fuiste? Sin pensar ¿Y qué te pasó? Te fuiste, como sin pensar Te fuiste, ah, sin pensar Se te fue alguien Te fuiste sin pensar Que habías encontrado Seguí en la Un príncipe Te fuiste si no más Un príncipe Si con él no más Te fuiste Hoy me muero yo Ah, bueno, escuchá que estés Pequeña ¿Qué pasa? A ver, va, 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 va Dame la cara Si nosotros no nos peleamos ¿Quién se peleó? ¿Vos te peleaste? ¿Vos te peleaste? ¿No? Eh, dale, vení 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 Sentíme 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 Ahora abajo Ahora abajo, eh Ahora abajo Ah, ya Ah, ya ¿Puedes parar un poquito? ¿Puedes parar un poquito? ¿Después querés ser titular vos? ¿Eh? ¿Después te enojás porque no sos titular? ¿Sabés una cosa, pibe? En la vida hay que sacrificarse para hacer algo No se puede pasar uno el día haciendo jodas, jodiendo todo el tiempo como si fuera un pendejo Eh, está bien, yo no, 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 a ver, evita los consejos conmigo, ¿vale? Y evita lo de pendejo Bueno, si no querés que te llame pendejo, andá a la cancha a entrenarte como todos tus compañeros que están corriendo hace media hora ¡Andá! ¡Andá! ¡Movete, andá! ¡Ah! ¡Ay, pero qué lindo! ¡Me encanta! ¡Pero qué voz! ¡Me encanta, eh! ¡Te felicito! Buenos días, Wilfredo, ¿cómo le va? ¿Qué dices? Me encanta, eh Sí, me tengo que ir Eh, ¿para dónde vas? Eh, para allá voy ¿Para allá? Sí, ¿por? Voy para allá ¿Sí? ¿También? ¿Entonces me acompaño? Ah, también ¿Qué? ¿Qué es esto? No, no, debe de haber sido la del cuarto o seis, pero me le tiró un lance nada más, si no es para tanto ¡Alto! ¡Policía! ¡Bien! ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré.